¿Qué tal compañeros? Esto es Supervivencia Outdoors y hoy les quiero responder algunas preguntas que me hicieron sobre la legión extranjera. Anote algunas de las preguntas que me hicieron y voy a intentar responderles lo mejor posible. Ya consulté algunas de las preguntas con un legionario y una de las preguntas más recurrentes que fue es ¿Cuándo presentarse a la legión o en qué tiempo es mejor? La verdad es que pues en cualquier temporada del año se puede ir a la presentarse a un centro de reclutamiento pero es un poco mejor en invierno ya que es cuando hay menos cantidad de jóvenes aspirantes ya que muchos se encuentran en la escuela y pues tienen otras ocupaciones y en verano es cuando hay más cantidad de jóvenes que salieron de la escuela y quieren entrar a la región. Aparte en el invierno como hace más frío mucha gente busca un poco lo del calor que ya no esté tan frío pues. Otra de las preguntas fue ¿Qué artículos son necesarios para llevar a la legión? Hay una lista en la página oficial de la legión extranjera que te dice exactamente ¿Qué debes de llevar? ¿Qué vas a llevar? Pues simplemente pasta para los dientes, tu limpiador, cosillas para afeitar, una ropa, un par de calzoncillos, o sea son cosas muy equis, eso se lo voy a dejar aquí en la descripción del video, el link para que ustedes lo vean exactamente toda la lista, para que llevan todo lo que sea necesario. En mi caso yo no lleve todo lo que era necesario y tuve que ir a comprarlo a la ciudad y pues sí perdí un poco de tiempo en eso porque con el idioma y todo eso pues se batalla un poco más. ¿Las entrevistas las hacen en tu idioma o en francés? La mayoría de, pues los, cuando te hacen lo que se llama gestapo, que son las entrevistas para ver quién eres y todo, se hacen en tu idioma o en uno de los idiomas que tú sepas, ya cuando te dan el, la instrucción de orden cerrado, pues ahí sí es en francés, pero las entrevistas todas son en tu idioma. ¿Qué pruebas médicas te hacen? Te hacen pruebas médicas oculares, te revisan la dentadura, que esté bien, que no tengas caries, revisan tu oído, si puedes escuchar bien, te revisan el corazón, te hacen un electro para ver cómo está tu corazón, Son cosas bastante sencillas y no creo que deberías de tener ningún problema. Muchos que me preguntan, oye que tengo el tabique desviado y que tengo pie plano, lo más probable es que si tú no tienes impedimento a la hora de correr o hacer una actividad física, no va a haber ningún problema. ¿Qué tan difícil es el proceso de selección? Bueno, pues yo no lo pasé, así que es difícilísimo. No, que se crean, mira, todo ejército requiere, está buscando a alguien, a un cierto tipo de personas, si tú no llenas eso, esas expectativas o esos requerimientos, pues no te van a dejar entrar. Lo que recomiendo es que siempre sean honestos a la hora de las entrevistas y todo, que no digan ninguna mentira. Ellos van a seleccionarte si ellos creen que eres capaz y que si eres el tipo de persona que ellos requieren. Entonces nunca mientas, tú haz tu trabajo adecuadamente, llena los exámenes lo mejor posible y te van a dejar entrar si ellos te necesitan. Pero pues sí, o sea, es diferente para cada persona, todos tenemos talentos diferentes. ¿Qué dices cuando entras a Francia? Bueno, yo fui honesto siempre, dije voy a entrar a la legión extranjera a la hora de llegar a la zona de chequeo en el aeropuerto. Yo dije, yo voy a la legión y voy a esta ciudad para entrar al centro de reclutamiento. Muy simple, no digas mentiras. La mayoría de la gente en Francia te va a ver bien si vas a la legión, entonces diles que vas a la legión y punto. No creo que vayas a tener ningún problema. Si paso las pruebas, podré hacer una vida militar. Claro, tu primer contrato en la legión extranjera es por cinco años. Después de estos cinco años, tú sabes si lo renuevas o no. Si lo renuevas ya puedes empezar a hacer más escuela y a subir de rango, pero todo eso es después de los cinco años. Si cumplo mi servicio en la legión extranjera, tendré los mismos derechos que un francés. Si, de hecho la legión extranjera te otorga la ciudadanía francesa después de cinco años. Entonces vas a ser un francés después de eso, si tú lo decides. ¿Podré entrar a las fuerzas especiales de Francia si termino mi servicio en la legión extranjera? Sí, hay de hecho una persona muy famosa en Instagram, que él era de Magadascan. Fue a la Francia para entrar a la legión extranjera. Hizo su servicio, no estoy seguro si fueron cinco años o más. Después de eso, con su ciudadanía, él entró para el SAS francés. Entonces sí, sí se pueden entrar a las fuerzas especiales. De hecho la legión extranjera ya es un grupo de élite. Entonces pues, sí se puede. ¿Qué tan difícil es socializar con otras personas en el mismo sitio estando en la legión extranjera? Bueno, es algo complicado ya que la mayoría del tiempo están en el cuartel o en operaciones. Entonces es un poco difícil socializar con cualquier persona porque no vas a pasar mucho tiempo en el medio civil. Aparte de que los primeros seis meses vas a estar en el cuartel todo el tiempo y no vas a poder tener ninguna llamada al exterior. ¿Cuál es el segundo regimiento? El segundo regimiento es, digamos, al que la mayoría de aspirantes quieren entrar porque es como el más élite, el más genial para la mayoría. Es en el grupo donde son los parachutistas y pues ahí hacen misiones un poquito más especiales por el hecho de que son paracaidistas y tienen un poquito más de adiestramiento en eso. Pero la mayoría de regimientos tienen su especialidad. Están los ingenieros de montaña que ellos son unos masters en la montaña. Hay los que están en el... me parece que es el tercer regimiento que está en la Guyana francesa, que están en la selva. Son masters en la jungla, son los mejores. Entonces, cada regimiento tiene lo suyo. Y, a ver... Te dejan decidir en qué regimiento estar. Sí, tú cuando entras como aspirante, ellos te preguntan a qué regimiento quieres ir. Entonces ya tú decides a cuál... No es 100% seguro que vas a entrar a ese, pero tú les puedes decir, oye, mi intención es entrar a tal regimiento. Entonces ya, pues ellos ven la posibilidad. Te preguntan, oye, ¿y por qué quisieras entrar a ese regimiento? No, pues porque yo soy tal y tal y sé hacer estas cosas. En mi caso, yo quería ser ingeniero de montaña porque, pues, a mí me gusta siempre estar en la montaña. Me gusta el frío, entonces, pues, mis habilidades me decían que yo sería mejor estar siendo un ingeniero de montaña. Entonces, eso es decisión tuya. ¿Cuál es el...? ¿Cuánto dinero tienes que llevar para ir a la legión extranjera? Eso sí, depende de cada quien. Realmente, de cuándo compres el boleto y todo. Para mí lo más costoso fue el boleto de avión. Me costó alrededor de 13 mil pesos. No, 14 mil pesos. Y son alrededor de 400 dólares americanos. Y lo demás no fue tan caro. ¿Por qué? Porque yo hice mis planes para estar el menor tiempo posible en un hotel o un hostal. Para llegar al regimiento rápido y no tener que gastar dinero. Ya entrando a la legión, pues, la comida es gratis y no tienes que pagar tú nada. Entonces, debes de buscar un boleto barato y intentar de llegar lo más antes posible a un centro de reclutamiento para que ya no tengas que hacer gastos. ¿Cuánto tiempo pasa para poder ver a tu familia? Bueno, estando ahí, estás alrededor de un mes en el centro de reclutamiento. Y ya si pasas las pruebas, te van a mandar a otra ciudad, a otro cuartel, donde te van a dar tu adiestramiento ya como legionario. Ahí vas a pasar seis meses y ahí no vas a tener comunicación con nadie en el exterior. Pasando ese curso ya te puedes comunicar con ellos. Bueno, ya siendo militar, tardas alrededor de dos años. Si me dijeron dos años, son los que estás sin poder salir del país. Ya terminando esos dos años, puedes salir de vacaciones a tu país de origen. Entonces, tardarías alrededor de dos años y medio sin poder ver a tu familia. Ya después de eso, sí puedes salir al extranjero. Tú eliges las misiones en el extranjero. No, no las eliges. De hecho, antes era un poco más fácil de que podían salir los legionarios al extranjero. Pero con el presidente Macron cambiaron algunas cosas. Y haz de cuenta que la legión extranjera sale junto con el ejército de Francia a las misiones. Entonces, por ejemplo, y con la fuerza aérea y los marinos de ahí. Entonces, por ejemplo, eligen un área. Ahora esta zona va a irse a Mali o a Barquina Faso o al país que requieran ir. Entonces, los altos mandos del ejército eligen una zona. Entonces, de esa zona, si tú estás como legionario en esa zona, te van a enviar a ti junto con el ejército de tierra, o sea, la infantería, los marines y la fuerza aérea francesa. Entonces, es un poquito más difícil que salgan operaciones actualmente por esa razón. Si eres herido en combate, te dan tu ciudadanía francesa. Sí, hay algo en Francia que se llama francés por la sangre derramada. Es una ley que si un militar es un legionario, es herido en combate, va a tener la ciudadanía automáticamente si él lo desea. Bueno, esas fueron las preguntas que voy a responder por ahora para no alargar tanto este video. Abajo les voy a dejar la lista de artículos personales. Si tienen alguna otra pregunta o algo, háganmela saber y ahí estaré intentando responder en lo más posible. No se enojen, la gente, hay algunos comentarios así como de hate. Me dicen, no, tú no eres legionario, lo que tú quieras. Pues sí, no soy legionario, ni nunca lo fui. Pero estuve ahí y tengo compañeros ahí, entonces tengo alguna información. Entonces, espero que tengan un excelente día. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse y ahí nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!